Madre, tuyo es mi cariño, solo tuyo es mi amor. No hay amor que iguale al tuyo, porque en tu alma hay candor. Es tierno como el de un niño, siempre tienes compasión, porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios. Porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios. Deja contemplar tu blanca cabellera. Yo recuerdo que llorando te encontraba en un rincón, triste y desconsolada por mi indigno proceder. Madre, te imploro perdón. Los años han pasado y se aumenta tu vejez. Mi infancia ha terminado y a tu lado no estaré. De Dios la recompensa para siempre has de tener. Madre de mi corazón. Madre de mi corazón. Madre de mi corazón. Madre de mi corazón. Madre de mi corazón.